Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el país desgraciadamente, cientos de mujeres todos los días padecen tocamientos, miradas, bueno, invasivas o lascivas, como usted le quiere decir, presiones para que tengan relaciones sexuales o ser objeto de palabras y frases vulgares en la calle. Todo ello forma parte del acoso sexual, situaciones que no por cotidianas dejan de ser una agresión a la más esencial dignidad de la persona. Aquí una primera radiografía de este mal de nuestra sociedad. El acoso sexual en México es un problema constante, sin embargo las denuncias son pocas porque las víctimas desconocen sus derechos y porque tienen miedo a denunciar. El porcentaje relacionado con el acoso sexual, pues digamos que hasta el momento es bajo, esto se deriva también mucho en la falta de denuncia de las víctimas. En primer lugar, no hay la cultura, no hay la educación. En segundo lugar, pues podemos considerar el desconocimiento de que la ley prevé esto como un delito. De enero a abril del presente año se denunciaron 781 delitos sexuales, pero de esos, solo 16 fueron por acoso sexual. Expertos advierten que este delito ocurre principalmente en el ámbito laboral. Demandan que en las empresas y en las dependencias públicas se instalen protocolos para evitar y denunciar este delito. Muchas mujeres no denuncian por temor a perder su empleo. El hecho de que vengan a denunciar no significa que por esas situaciones ellas van a estar expuestas en su dignidad o en su seguridad física. Al contrario, aquí la Procuraduría cuenta incluso con recursos que nos permiten ponerles una vigilancia incluso para que ellas puedan moverse libremente. Medidas precautorias como pedirle a los agresores que no se acerquen a las víctimas. El acoso sexual es un delito. El Código Penal del Distrito Federal establece penas que van de uno a seis años de cárcel. Las autoridades recomiendan detener las agresiones de inmediato. Incluso un piropo puede ser sancionado, informó Filiberto Cruz Monroy. Detrás de cada cifra de denuncia de acoso sexual está la historia de una víctima, una mujer que ya se enfrentó al miedo de ser presionada. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.